Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y vamos a preparar hoy otra nueva receta. Vamos a preparar un pastel de carne picada con masa de hojadre que a mí me sale riquísimo. Y nada, lo voy a preparar para que ustedes vean lo sencillo que es y lo rico que está de comer. Venga, vamos a prepararlo. Venga, vamos a preparar. Bueno, pues vamos a ir preparando nuestro pastel de carne picada. Ponemos en un bol la carne que ya la tengo aquí picadita. Es carne mixta, pernera y cerdo. Le ponemos la sal. Le rallamos pimienta. Le ponemos un poquito de ajo molido. Una cucharadita. Un poquito de perejil. Como una cucharadita también. Le batimos dos huevos. Le echamos una copita de brandy. Media copita le he puesto. Y lo mezclamos todo. Bueno, de carne lleva en total lleva un kilo. Bueno, le ponemos las pasitas. Que ya las tengo aquí sin hueso. Y se la mezclamos. Le cortamos aceitunita. Y la mezclamos. Le rallamos nuez noscada. Y la mezclamos también. Y le mezclamos también jamoncito picado. Jamón serrano. Y lo mezclamos también. Bueno, ya lo tenemos todo mezclado. Y ahora le vamos a poner un poquito de pan rallado. Y lo mezclamos también. Bueno, ya lo tenemos todo mezclado. Y ahora lo vamos a montar en un molde. Bueno, en este molde hemos echado aceite de oliva. Y se lo vamos a montar bien. Hacer nuestro pastel de carne picada. Lo engrasamos bien. Y nada, pues aquí vamos a ir poniendo las lonchitas de bacon. Las ponemos bien abiertas. Que estén montaditas una encima de otra. Bueno, pues ahí vamos a ir echando la carne picada. Las repartimos bien. Que estén bien por todos los sitios la misma altura. Que estén bien rellenos los huecos. Bueno, pues ya tenemos la carne puesta ahí encima. Hemos echado una parte. Y ahora vamos a ir poniendo pimientos del piquillo. Bueno, pues ahora le vamos a poner huevecitos de codorniz. Y ahora le ponemos quesito. Quesito Wordla. Por encima. Y ahora le vamos a poner otra tandita de... Bueno, le vamos a poner una aceitunita. También entre medio. Entera. Aunque lleva ya la masa aceituna. Pero le vamos a poner así también. Para que esté más adornadito por dentro. Y ahora le ponemos la carne picada. Se la repartimos bien. Bueno, ya le hemos... Hemos rellenado bien el molde de carne picada. Y la vamos a aplastar bien. Que se quede bien en la perdemasa. Y ahora le vamos a poner rodajitas de cochinito. Por encima. Y la vamos a tapar. Bueno, pues ya lo tenemos terminado de preparar. De rellenar bien el molde. Y nada. Ahora le vamos a poner este papel albá. Papel aluminio. Y lo vamos a llevar al horno. Que ya lo tengo precalentado a 180 grados. Con el fuego arriba y abajo. Lo vamos a poner... Lo vamos a dejar a 180, pero lo vamos a dejar una horita. Y luego lo vamos a ir viendo. Y luego le quitaremos el papel cuando veamos más o menos cómo está. Bueno, pues ya lo sacamos del horno. Lo hemos tenido 4 horas afuera del horno. Lo hemos metido en la nevera. Y ya está bien frío. Y ya lo podemos... Lo vamos a liar en hojaldre. Y lo vamos a hacer más bonito. Mira cómo ha quedado. Por una cara. Y por la otra. Así nos ha quedado. Ahora lo vamos a enrollar con hojaldre. Bueno, pues ahora vamos a estirar la masa de hojaldre que tengo aquí. La pasamos por harina. Y la vamos a estirar un poquito. Bueno, pues ya la tenemos estirada. Y ahora vamos a colocar... El pastel de carne. Que ya tenemos aquí ya listo para ponerle la masa de hojaldre. Bueno, ya la tenemos aquí puesta. Y ahora la vamos a ir cerrando con la masa. Le cortamos unos trocitos que veamos nosotros que sobra. Para que no estén muy gordas. Ahora le vamos a untar el huevo. Y la vamos a decorar un poquito. Bueno, le vamos a untar el huevo. Untamos un poquito por... Por los bordes para que se pegue, se una bien. Por aquí por los... Por los laterales. Para que se pegue bien la masa. Y le damos la vuelta. Y lo ponemos aquí en la bandeja. Que ya tenemos aquí la bandeja preparada del horno. Y ya está el horno precalentando a 180 grados con el fuego arriba y abajo. Y vamos a ir haciendo los adornitos que le vamos a poner al pastel de carne. Con estas tiras que han sobrado le vamos a hacer unos adornos. Bueno, pues vamos a ir cortando las figuritas que le vamos a poner. Vamos a cortar primero que no un arbolito. Como estamos en Navidad, pues figuritas de Navidad. Una estrella. Y dos estrellas. Un muñequito de nieve. Bueno, ya tengo ya todas las figuritas que le vamos a poner al pastel de carne. Le vamos a poner todos estos adornos que le hemos preparado. Y se lo vamos... Vamos a pintarla de huevo primero. Y ahora se lo ponemos. Le hemos cortado unos lacitos. Unos muñequitos de nieve. Unas estrellitas. Un arbolito. Y bolitas que son de nieve. Bueno, ahora lo vamos a decorar y lo vamos a terminar para meterlo al horno. Bueno, pues lo pintamos primero de huevo. Que se ponga bien doradito y bien bonito. Bueno, pues primero le vamos a poner estas trencitas que le he puesto. Que se las vamos a poner en los extremos. Le ponemos una estrellita aquí. Otra aquí abajo. Aquí un muñeco de nieve. Aquí otro. En el centro vamos a poner el arbolito. Los lacitos los ponemos a los lados. Ahí, que esté bien decorado. Y ahora le ponemos bolitas de nieve. Y así queda de bonito nuestro pastel de carne. Y ahora le vamos a pintar todos los adornos con huevo. Toda la decoración. Ustedes lo podéis decorar como a ustedes más les guste. Cualquier cosita que se le ocurra, se le puede hacer. Y queda también muy mono. Yo lo que se me va ocurriendo al momento es lo que le hago. Que no lo tenía previsto. Ni de qué manera, ni nada. Y si así me gusta, pues así lo vamos a poner. Hay que coja colorcito y que esté bonito. Bueno, ahora lo llevamos al horno, que ya está el horno caliente. Ya lo tenemos a una temperatura de 180 grados. Y lo vamos a dejar 30 minutos. Un poquito más, un poquito menos. Ya lo vamos a ir viendo. Yo creo que con 25 va a estar. Pero vamos, yo lo voy a ir observando y ya os diré como cuánto tiempo ha estado. Bueno, pues mira cómo me ha quedado. Ya lo hemos sacado del horno. Y mira qué buena pinta tiene. Ha quedado la más de bonito. Vamos. Ha quedado precioso. Con una presencia y una presentación para la mesa. La más de bonita. Y nada, ahora lo vamos a partir para que ustedes vean cómo ha quedado por dentro. Que estará bonito y además muy rico. Tiene muchas cositas que tiene que salir buenísimo. Bueno, pues ahora lo vamos a ir cortando para que vean ustedes a ver cómo queda por dentro. A ver cómo nos ha quedado. Voy a cortar primero una rodajita finita. Miren qué buena pinta. Qué jugoso, qué bueno ha salido. Bueno, pues mira cómo ha quedado. Qué jugoso. Con los huevos de codorniz que lleva por dentro. Vamos, el relleno que tiene es riquísimo, jugoso y nada. Y la parte del centro que queda, también queda muy bien. Con mucha presencia y además muy rico, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, ¿qué os ha parecido el pastel de carne? Qué buena pinta tenía, ¿verdad? Bueno, y qué bonito que ha salido. Ha salido precioso. Vamos, con esos arbolitos que le he puesto de Navidad quedaban buenísimos. Así que ustedes animaros a hacerlo. Que es una receta muy fácil de hacer y muy rico de comer. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis a darle me gusta. Compartidlo con vuestros amigos. Y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. Adiós.